En el patio de mi casa yo tenía una matica Pero dejé de mojarla y le encuentro a esa quesita Yo tengo el pecho apretado, el alma no se me quita Solo me siento aliviado, cuando vuelvo a esa matica Y cuando vuelvo por ahí, la gente me lo critica Vive diciendo que brinda, se me secó la matica Se me secó, se me secó, se me secó Yo era un hombre parandero, tenía mujeres bonitas Pero ahora ya no puedo, se me secó la matica Se me secó, se me secó Ahora como me hago yo, jovenita, jovencita Y ahora se me secó, se me secó la matica Se me secó, se me secó Hay cosas que papá Dios no se las va a todo el mundo Toda la presta, querubes Toda la presta Coleccionista típico junto con Ella era una mujer, que no la buque bonita Porque la puede perder Si se seca la matica Se me secó 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 Todo el que tenga su manta Tiene que echarle esa huita Porque si no se la echa Se me secó la matica Se me secó Se me secó Se me secó Carlos Martínez Echale algo Se me secó 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 Lo he hecho dice típico Junto con Martín Bópez Flavio Pérez Y en farmacia no vende cartón y en farmacia Sube, 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 sube Oye rayito, júntalo, júntalo Esto es lo que es, un cuero Muchas gracias, gracias, gracias Se secó ella Así mismo, saquen la mano